En estos días ya se viene mencionando bastante acerca de una bacteria que se ha cobrado varias víctimas fatales. En este sentido, ¿hay que alarmarse? ¿No hay que alarmarse? ¿No solamente es para los chicos? Mira, esta bacteria es el famoso estreptococo betamolítico grupo A, o estreptococo piógenes, que son las dos formas que se lo conoce, que es una bacteria muy común y es muy habitual. Es más, es muy habitual en esta época, por eso ha pasado esto. La bacteria es la de siempre, no se sabe bien por qué se está comportando distinto. Sí, lo que se pudo ver es que en estos casos fatales no fue solo la bacteria, sino que pudo haber estado asociado a una coexistencia con los virus de influenza, que son los de los gripes. Y en uno de los casos había habido una varicela, que ya sabemos todo, que no es una enfermedad muy santa, en el sentido de que es una enfermedad muy inmunosopresora, que te deja básicamente con defensas muy, muy bajas. Después en sí es la bacteria de siempre. Dentro de cada bacteria a veces hay serotipos o subclases. Suele haber dos que son un poquito más agresivas, pero en realidad la cantidad, o sea, obviamente que estos casos fatales alarman, pero no se puede hablar de epidemia y realmente la bacteria, cuando uno la detecta, responde muy bien a los antibióticos habituales que usamos para eso, que es básicamente penicilina, amoxicilina o amoxiconclabulánico. El hecho de que justamente las personas puedan llegar a estar previamente por otras causas inmunodeprimidas hace que en los adultos también haya pasado, por ejemplo, un caso de este estilo. Sí, por supuesto, porque es más frecuente, por frecuencia por encima de los tres años y en chicos más grandes. Pero bueno, hay veces que como medicina no es matemática, como digo siempre, la posibilidad de contagio existe. En realidad no hay que alarmarse y no hay que preocuparse, hay que ocuparse y estar atento. Estar atento, ¿qué quiere decir? Vamos a ver que si tiene fiebre y dolor de garganta, vamos a controlarlo. Se hace generalmente un hisopado de fauces, que es como el hisopito que nos limpiamos los oídos un poquito más largo, se hace un test rápido, que el resultado está en forma inmediata, y se hace un cultivo porque a veces el inóculo o la cantidad de bichitos que tenemos es baja, puede no dar positivo, entonces se pone a cultivar y en un medio apropiado se puede desarrollar. De acuerdo a la evolución de los síntomas que vaya presentando o agregando, habrá mayor o menor urgencia en medicar y no esperar el resultado definitivo. Uno tiene que estar atento, como en todo, a controlar la piel, que no aparezcan manchitas, no erupción o sarpullido, manchita, esa que cuando uno estira la piel o la separa, no se borra. Estar atento a que algo que empezó como solo un dolor de garganta, no evolucione con un cuadro respiratorio, y siempre es fundamental el estado general. Si un chico le baja la fiebre, come, juega y está bien, vamos observando. Si vemos que está con mucho decaimiento, con mucha tendencia al sueño, que agrega vómito, dificultad respiratoria, manchas en la piel, por supuesto ahí sí inmediatamente hay que acudir a la consulta. Pero en general, lo que uno trata de brindar tranquilidad es que no estamos en epidemia y que no es una bacteria asesina, sino que es una bacteria habitual y justamente estamos en época de prevalencia de esta bacteria. Entonces, estar atentos, ocuparse si aparece fiebre y dolor de garganta, y ir al pediatra o al médico e ir haciendo lo que su médico le diga. ¿Este hisopado que mencionabas como para detectar la bacteria, lo hace el pediatra o lo hace un bioquímico? No, no, un bioquímico, un bioquímico, que está capacitado para hacerlo. ¿Y demora en cuántos días uno tiene el resultado? Y generalmente depende de cómo venga creciendo. Nosotros nos manejamos con la información que ellos nos dan, que en este caso son los que saben. El test rápido, a veces es inmediata el resultado. En este momento es tan sensible, por supuesto que todos pedimos el hisopado, como para tranquilidad de los padres, obviamente nuestro también, y para ir actuando con, obtener un respaldo en caso de que la evolución no sea la esperada y uno tenga que medicar con mayor urgencia. Bueno, ya tenemos el cultivo en marcha, dada esta situación que se suscitó. Pero igual es un estudio habitual, que lo hemos pedido siempre, los bioquímicos lo saben, porque es una cosa muy común.